El 13 de julio del 2024 ha sido un día que quedará en la historia, porque vimos en tiempo real un nuevo atentado hacia un presidente o expresidente en los Estados Unidos. Recordemos que en 1963, John F. Kennedy fue abatido por un francotirador en donde perdió la vida, y en 1981 Ronald Reagan también fue víctima de un disparo al salir del hotel. Más en ese escenario, él sí logró salir con vida. Ese fue el mismo caso para el expresidente Donald Trump, en donde un tirador disparó múltiples tiros contra él, durante un mitin en Pensilvania en donde se intentó un magnicidio. Todo lo mencionado lo vimos en tiempo real y cómo una de las balas logró impactar a Trump en la oreja, lo que hizo que se refugiara rápidamente detrás del podio. Podemos apreciar tras unos instantes miembros del servicio secreto saltar a la línea del fuego, creando un escudo humano alrededor del candidato republicano. Se pudo apreciar mucho pánico y conmoción dentro de las personas que estaban asistiendo al evento. Pero bueno, camaradas, antes de adelantarnos a conclusiones, queremos intentar responder algunas preguntas de las tantas que se han generado a raíz de este atentado. Y para conseguir una explicación lógica y sustentada de lo sucedido, el ex teniente Macmillan, con experiencia en cinco destacamentos presidenciales, explicó a Next que el servicio secreto formó rápidamente una barrera a prueba de balas alrededor de Trump. Y no permitieron que se levantara hasta que el tirador fuese neutralizado. Esto claramente se puede escuchar en el video que se compartió en vivo, en donde los miembros del servicio secreto están activamente comunicándose entre sí, diciendo que ya el tirador fue neutralizado. Mientras que todo esto estaba sucediendo, el equipo de francotiradores tenía la misión de devolver el fuego y eliminar al tirador, el cual también hay videos de ellos reaccionando a la amenaza. También hay argumentos de que los francotiradores no detectaron al tirador antes porque estaban escaneando áreas más lejanas, mucho más allá de los 50 metros donde apareció el tirador. Dando así la respuesta a la pregunta de cómo fue posible que nadie detectara al tirador estando tan cerca del podio. En cuanto a esta impactante y poderosa fotografía de Trump, Trump comentó que siempre hay un conflicto entre la protección personal y la exposición política. Mencionó que había visto algo similar cuando el entonces vicepresidente Biden se desvió del camino planificado para estrechar la mano de la gente durante su visita a Sabana en 2013. Y en este escenario en particular, tras el ataque y la confirmación de que el tirador había sido abatido, vimos cómo Trump le dijo a su servicio de seguridad que esperara. Después alzó el puño y lo lanzó hacia la multitud gritando, pelea, mientras la multitud coreaba a Estados Unidos o USA. Tras esto, los agentes en el terreno escoltaron a Trump a un punto de evacuación predeterminado a unos 50 metros del escenario, en una camioneta blindado en donde llevaron rápidamente a Trump a un hospital donde recibió tratamiento. Tristemente, el recuento final de heridos y fallecidos, además del tirador, fueron otras dos personas inocentes del público que fueron impactados causando la muerte de uno de ellos y dejando al otro gravemente herido. Aquí podemos apreciar la imagen satelital del lugar que ha sido geolocalizado de la manifestación en el recinto ferial de Granja cerca de Butler, Pennsylvania. Es básicamente un campo abierto con visibilidad a nivel del suelo y desde el tejado, que se extiende más de 100 metros en todas las direcciones. El pistolero evadió la seguridad y alcanzó un tejado a unos 130 metros del podio y el escenario donde Trump hablaba. Tras el ataque, las autoridades informaron que el tirador usó un rifle de estilo AR probablemente calibre 5.56 milímetros, con un alcance de 130 metros convirtiendo la situación en un disparo factible para alguien con experiencia. Sin embargo, el tirador erró por pocos milímetros después de que Trump giró la cabeza ligeramente. Así que realmente Trump estuvo muy cerca de perder la vida. Incluso momentos antes del impacto, él volteó la cabeza hacia una de las pantallas que estaba explicando una gráfica. Así que es muy probable que el tirador bajo presión de las autoridades disparó en cuanto pudo y por eso falló. Ahora bien, en cuanto al equipo de francotiradores del servicio secreto, se habla mucho sobre su papel. Si actuaron de manera eficiente o si cometieron errores que resultaron en el antetado. La realidad es que el equipo de francotiradores es una de las últimas líneas de defensa. Si están disparando significa que muchos otros anillos de seguridad ya han fallado. Idealmente un francotirador nunca debería haberse acercado tanto a Trump. Según la fuente que estamos utilizando de Tim Macmillan, quien es un experto en el tema, hubo una falla de seguridad en el nivel medio, posiblemente en las fuerzas policiales cerca de los edificios exteriores. Porque el edificio desde donde disparó el pistolero estaba fuera del perímetro del evento. Que de hecho era perteneciente a una empresa privada llamada AGR International que hacía vidrios. Así que el equipo de avanzada del servicio secreto normalmente habría identificado posibles posiciones de francotiradores semanas antes. Y digo, esto es algo que se va a investigar porque realmente el grupo que tiene Trump que lo protege está muy limitado. Ya que oficialmente todavía no es el candidato a la presidencia. Incluso hemos visto reportes preliminares en el que dicen que el equipo de Trump ha estado en los últimos meses pidiendo al gobierno federal un poco más de asistencia y apoyo en cuanto a temas de seguridad cuando hay eventos públicos y visitas a lugares abiertos. Reitero que de momento la información aún está saliendo a la luz. Pero con normalidad esos edificios, especialmente los cercanos, habrían tenido acceso restringido. Por lo que el testimonio anónimo de un testigo que relata que vio a un hombre con un rifle arrastrándose por el techo de un edificio cercano genera muchas dudas. Y de hecho hay múltiples imágenes que se están filtrando mostrando lo dicho en el que había personas que estaba tratando de advertir a las autoridades que alguien sospechoso se estaba subiendo. Y por esta razón, como lo ha acontecido, fue que el Comité de Supervisión de la Cámara ha llamado al servicio secreto. La directora, Kimberly Chirrell, testificará ante el Congreso sobre lo que salió mal. Mas lo que sí sabemos es que el informe de seguridad del 2024 identificó varias amenazas crecientes en Estados Unidos, incluyendo terrorismo interno y externo y extremismo político. La situación política en Estados Unidos es realmente tensa y la división entre ciudadanos es profunda. Este intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump es un reflejo preocupante de esta polarización. Si el atentado hubiera tenido éxito, las consecuencias habrían sido devastadoras para el país. No solo habría cambiado el curso de la historia política, sino que también habría profundizado aún más las divisiones y posiblemente se ha encadenado una serie de reacciones violentas. Definitivamente muchas conspiraciones van a surgir ante todo este atentado. Ustedes díganme en la caja de comentarios qué opinan al respecto y qué piensan que es lo que va a pasar. Por el momento, estos todo, camaradas, permanezcan atentos a nuestras redes sociales para mayor información sobre este suceso y, por supuesto, la evolución de la investigación. Ya el día de mañana retomaremos nuestros informes ante la situación en el frente entre Ucrania y Rusia, así que espero que tengan un excelente fin de semana y adiós.